en la edición. Bueno, ahora sí, esto es tipo para mi editor lo que voy a decir ahora. Bueno, ahora vamos con la parte 2 de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Acuérdense que lo pueden ver completo en el canal de La Rosa de Guadalupe o lo pueden ver también en mi blog, hago más contenido aparte de lo que hago acá en Twitch y en YouTube y allá en mi blog están todos los detalles sobre este capítulo, ver cosas completas, etc. Está en la descripción y mis redes sociales también por si me quieren seguir. Ahora vamos a la parte 2. Fernando rechaza a su empleada porque huele a crema barata. Bueno, les cuento qué pasa. Están Fernando y Mireya en la cena y la Samantha esta le pasa por encima de la mano a Fernando y Fernando se saca de onda. Entonces la Samantha esta le dice, uy, perdón, fue sin querer, no sé qué. Y queda como sacado de onda, pero Oyo lo hace todo esto porque a ella le gusta Fernando. Y bueno, mientras Fernando le dice a Samantha que no pasa nada, empieza a hablar con Mireya del tema del bebé. De que, acuérdense que Mireya está embarazada entonces, Samantha está escuchando toda esta plática y se saca de onda. Porque acuérdense que le gusta Fernando. Bueno, después Samantha está otra vez en la casa con la madre y la madre le dice que se enfoque en lo que tiene que hacer. Bueno, después lo mismo de siempre. El otro día, Samantha está en la casa de Mireya trabajando, limpiando todo y llega Fernando de trabajar. Y bueno, Fernando la trata bien y lo mismo de siempre, lo espera con la cena. Bueno, esta está haciendo esto para ganarse la confianza y después pasan varios días, ¿bien? Días después, lo mismo de siempre, Samantha está en la cochera y llega Fernando. Entonces cuando llega Fernando, acá, ¿qué hace? La Samantha esta le confiesa a Fernando que está enamorada de ella. Y le dice que ella es más joven que la mujer y le dice, tócame, podemos ser amantes, no sé qué. Y obviamente, acá Fernando la rechaza porque Fernando ama a su mujer y no tiene intención de engañarla. Entonces la rechaza a Samantha y se saca de onda. Le dice que no, que huele a crema barata. Y justo estaba Mireya y vio lo que Samantha estaba haciendo. Entonces como justo la agarró con las manos de las manos, Mireya llega, le da un cachetazo y la terminan despidiendo. Bien, pero a ver, obviamente si Mireya no hubiese llegado justo en este momento, anda a saber que estaría creyendo. Entonces bueno, la cosa es que la despiden a ella, ¿bien? Y ella le dice que se las van a pagar, ¿bien? Entonces bueno, como ella dice que se la van a pagar y todo, esta después la Samantha, la echada, va a planificar su venganza, ¿bien? Y eso tipo después, más adelante le voy a contar qué es lo que va a hacer para vengarse de esto. Bueno, la hecha, Fernando y Mireya quedan en la casa y Mireya dice, no puedo creer lo que estuvo haciendo, no sé qué. Menos mal que justo estaba acá en el momento porque si no, no te hubiese creído. Y bueno, Fernando le dice que no se preocupe, que él no tiene intención de engañarla ni nada. Y Mireya le dice, sí, no te preocupes que yo ya escuché todo. Bien, bueno, empiezan a hablar del bebé. Y bueno, ya la Samantha está corrida y se va a la casa de la madre. La madre es súper enojada con esta tipa porque acuérdense que tienen una bandita. Entonces el toro se va a enterar de esto que está pasando. Y acá Samantha queda furiosa con la madre. Empiezan a discutir por todo esto y Samantha le empieza a decir a la madre que se va a vengar de esta gente. Y bueno, la madre le dice que no le levante la voz, no sé qué. Samantha le dice que no se meta porque si no va a ver de lo que es capaz, ¿bien? En fin, bueno. Samantha empieza a ir ya con otro look afuera de la casa de Mireya y Fernando. Cabe recalcar que esta Samantha, ¿bien? Está fichada ya. Ella se dedica, ¿bien? A entrar a la casa de personas ricos, ¿bien? Porque los demanda a los patrones, le saca buen dinero demandando jefes, etcétera, con cosas inventadas, ¿bien? Entonces ella ya ha hecho esto en varias casas. Entonces ya la policía la tiene fichada. Entonces, ¿qué hace ella para no ser descubierta? Cambia de look. Por eso ella ahora está afuera de la casa con otro look para que la Mireya esta no la pueda como que distinguir que sea ella. Ella está afuera de la casa controlando todo, ¿bien? Está controlando cuando Mireya y Fernando salen y empieza a decir que se va a vengar de ella, ¿bien? Bueno, después, mientras ella está ahí controlando todo, la madre y Samantha están tratando de buscar otras casas, otras víctimas para poder estafarlos. Tipo, sacarle dinero y todo eso. Y bueno, Fernando y Mireya así viven el día a día. Vienen entrando, saliendo de la casa. Samantha controlando todo y acuérdense que en la parte 1 yo les dije que Mireya le había dado a Samantha una copia de la llave. Entonces Mireya nunca le pidió a Samantha, ¿bien? O sea, a la ex empleada no le pidió la llave. Entonces como tiene la llave, ¿qué va a pasar? Mireya y Fernando están planeando irse a la casa de los padres de Mireya. ¿Por qué? Porque quieren ir a contarle que está embarazada, que van a tener un hijo, etc. Entonces son de otro lugar. Entonces ellos están ahí preparando las maletas y todo para irse de viaje a contarle al padre Mireya que está embarazada. Y cuando estos se vayan a ir de viaje, la Samantha esta está ahí esperando que ellos se vayan para implantarles drone, espacio, espacio, haz. Lo voy a decir así porque no puedo decir la palabra porque tú ustedes me entienden. Entonces, ¿qué hace? Estos dos deciden irse de viaje. Entonces cuando ellos se van de viaje, la Samantha esta está esperando, se pone guantes y tiene dentro de un paquete drone, drone haz. Vamos a decirlo así para que no me vayan a detectar más raro acá. Entonces ella con la copia de la llave que Mireya nunca le pidió, o creo que sí se la pidió, pero cuando esta gente le da copia, ella aprovecha a hacer otra copia. No, Mireya sí le pidió la llave, pero ella cuando la tuvo ya había aprovechado el momento para hacer copia. Entonces utiliza esa copia de la llave, se mete para adentro, bien. Y esto fue todo planeado. Primero ellos fueron, ellos creo que tienen dos autos. No sé si tienen dos o uno, bien. Yo lo único que sé es que la Samantha esta se mete a la casa de Mireya y Fernando con la copia de la llave. Se pone guantes y le ponen el auto drone haz. Entonces ella va a hacer esto, se la implanta y después ella sale de la casa, bien. Y lo que va a hacer esta tipa es empezar su plan macabro, ¿ok? El plan macabro es llamar a la policía y decirle ciertas cosas. Eso se lo cuento en la parte 3 porque va para la parte 3. No, ahora. Así que bueno, tipo, hago una pausa. Esto para mi editor, ahora voy a buscar la parte 3. Eso, así que bueno.